TIGLORAS, VAS A VER BARCOS Estoy al mando del Custom 40 2019, un crucero doble comando de nuestra industria, en este caso motorizado con 800 HP. Es un tope de potencia para esta embarcación. Vamos a verlo en detalles y lo vamos a probar. Y comenzamos a recorrerlo por la planchada de popa que como verán tiene grandes dimensiones, 3 metros 30 de ancho por 1 metro 20 de profundidad. Está revestida en madera y tiene espacio como para estibar una moto de agua o un bote auxiliar. En el sector hay una escalera de inoxidable para acceso desde el agua, duchador de agua dulce y, por cierto, un módulo de servicio con anafe y agua potable. El cockpit es de dimensiones destacables, lo que permite colocar una mesa para varias personas. Este lugar está protegido por el voladizo del Fly, desde donde proviene la iluminación del área y, además, permite armar un cerramiento integral para protegernos de la lluvia o del frío. A mi derecha está el acceso al Fly, donde vamos a ir en un ratito, pero primero vamos al interior. El salón Timonera tiene una configuración clásica con mucha luz natural y una sobria ambientación en colores claros y blanco especialmente. El mobiliario y los revestimientos están hechos en enchapados de muy buena calidad. Sobre estribor está el puesto de mando interior que tiene todo el instrumental, tanto de motores, comunicaciones, navegación y el tablero eléctrico principal. La visibilidad al exterior desde esta Timonera es realmente un punto destacable porque esto permite navegar desde aquí en caso de lluvia o frío extremos sin ninguna penalización de visibilidad, como les decía. Tres escalones más abajo y sobre la banda de babor está el módulo de cocina con todo lo necesario para atender la gastronomía a bordo. Tiene luz natural mediante la nueva ventana lateral y la que viene de arriba desde el parabrisas. Está provisto de alacenas, bajomesadas, anafe eléctrico doble, microondas, heladera con freezer y pileta con agua fría y caliente. Y desde aquí tenemos acceso a los dos camarotes y al baño que nos ofrece como comodidades esta versión del Custom 40. Sobre la banda de estribor se encuentra la cabina para invitados con dos camas individuales. Hacia proa está el camarote principal con baño en suite y doble acceso. Desde el cockpit tenemos acceso a la sala de máquinas. Vamos a levantar la tapa y ver qué encontramos. Esta unidad está motorizada con dos Iveco de 400 HP de potencia cada uno con transmisiones mediante línea de eje y cajas ZF. Las características de su ya probado fondo le permiten al barco una navegación estable, con correcta actitud y suave corte de ola. Tiene 12,36 metros de eslora total y presenta un diseño exterior compacto y equilibrado, con líneas modernas en las que se destacan las superficies vidriadas. Uno de los cambios más notorios respecto de la versión anterior de Estelora. Pedro, ¿cuáles son los estándares de construcción del Custom 40? Los estándares son los últimos en tecnología que se consigue en Argentina y también siguiendo la tendencia europea respecto a cristales, revestimientos y tapizados. ¿Cuáles serían los opcionales más pedidos que admite el modelo? El modelo Horacio lleva prácticamente todo, va muy equipado. Opcionales podría ser una pluma o un bautoraste, el resto está prácticamente todo. El equipamiento que trae de serie el Custom 40 es completo, acorde a lo que trae este segmento en nuestra industria. ¿Vamos a fly? Tiene un agradable diseño ergonómico con un sillón en U enfrentado al puesto de mando, provisto de todo el instrumental necesario de motores, navegación y comunicaciones. Desde aquí podemos ver las dimensiones que presenta el solarium de la cubierta de proa, como así también el paso por las bandas, de buenas dimensiones y barandas seguras. Lo vamos a probar. Vamos a ver ahora cómo es la salida a planeo. Ahí estamos a 2.400 vueltas. Esta es la potencia de crucero del barco. Ahí va cruceriando, el barco es muy dócil, responde firmemente a los requerimientos del timón. No tiene vicios. Vamos a ponerlo a fondo. Ahí estamos a fondo. Son 3.000 vueltas y así navega el barco. En el caso que un comprador elija la versión con 3 camarotes, por ende motorización dentro o fuera, ¿cuál es el tope de potencia? El tope es igualmente a la línea de eje, 4.500 caballos. ¿Qué puede personalizar el comprador de un Custom 40? El revestimiento, tapicería exterior, interior y un poco de decoración porque siempre tenemos barco en stock. Digamos, esos detalles los dejamos para el cliente. Desde su aparición en el mercado a la fecha, ¿cuál ha sido el resultado del Custom 40 para la marca? Yo creo que fue muy asistosa porque no hace un año que el Custom 40 está en el agua y con varias unidades vendidas. Pedro, agradezco la posibilidad que nos has dado de probar esta unidad del Custom 40 y como siempre en esta hora te hago entrega de las gafas de Neopacífica. Muchas gracias a ustedes. ¡Vamos! Luego de probar esta versión 2020 del Custom 40, paso al comentario final, el que comienzo como siempre enumerando las características generales de este modelo. Tiene una eslora de 12 metros 36, la manga es de 4 metros con 3 centímetros, el puntal 1 metro 89, el calado de la embarcación es de 1 metro 30, el tope de potencia está en los 800 HP, desplaza 10 toneladas, tiene un depósito de combustible de 1.200 litros en dos tanques de 600 litros cada uno y agua potable 500 litros. Las comodidades del crucero están distribuidas a través de dos camarotes y un baño. El modelo mantiene el mismo aire de familia que su hermano menor, el Custom 38, pero con líneas muy marcadas especialmente por la mayor superficie vidriada en los laterales. El interior se presenta con tres opciones de configuración, en el caso de este que probé tiene dos cómodos camarotes y un baño con doble acceso. Ya lo mencioné y vuelvo a decirlo que todos los ambientes tienen muy buena entrada de luz natural, lo que además genera mayores vistas hacia el exterior. Con el mismo tope de potencia que te mencionaba, el Custom 40 puede ser equipado con motores con transmisión dentro o fuera o como en este caso con transmisión mediante línea de eje. Esta unidad tiene la máxima potencia permitida por el modelo, son dos FPT y Beco de 400 HP de potencia cada uno con cajas ZF. Son motores de seis cilindros con 5.9 litros de desplazamiento e intercooler. El desempeño con esta potencia es más que satisfactoria. Tengo aquí los datos tomados durante la prueba de navegación y te los cuento. En 2.400 vueltas encontramos la potencia de crucero con la que la velocidad promediando la corriente fue de 19 nudos. A fondo los motores dieron las 3.000 RPM de manual y el GPS dijo 29 nudos finales. Según la info del fabricante de los motores, el consumo a potencia constante de crucero sería del orden de unos 29 litros hora por motor. A poco más de un año de su lanzamiento, el Custom 40 es un crucero de gran aceptación en nuestro mercado. Seguramente muchas de las razones estarán en todo cuanto vimos y hablamos en esta nota.